Yo, yo, mucha gasolina en el verano del 11107.7 Sube a los que esto es barrio fino Da-mi-chan-que Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo si tu no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Duro Todos los week-ends ella sale a vacilar Duro Mi gata no para jodgar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina